Buenas tardes, bienvenidas a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos hoy aquí, compañeras y compañeros, atendiendo una solicitud respetuosa y atenta del señor representante del Partido de la Constitución Democrática para atender personalmente la solicitud de registro de su candidato. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas. Estamos hoy. Gracias. Buenas tardes a los integrantes del máximo órgano electoral de nuestro Estado por esta apertura a este ejercicio democrático y a esta formalidad por la que hoy se viene a registrar. El Presidente del Estado de México, el Diputado Juan Cepera Hernández. ¡Aplausos! 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 Hacer el origen de la palabra al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el Diputado Omar Ortega Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco de verdad la presencia primero de todos los consejeros que hoy nos acompañan para hacer formal este registro de nuestro candidato y por supuesto a todas las autoridades del partido que hoy hacen gala de estar presentes con el compañero Juan Cepera. En mi calidad de Presidente del Partido de la Revolución Democrática, personalidad que tengo debidamente acreditada ante este Instituto Electoral y con fundamento en los artículos 248, 251, 252 y 253 del Código Electoral del Estado de México. Así como el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional donde se designa al candidato Juan Manuel Cepeda Hernández para ser el candidato a gobernador en la elección del 4 de junio, vengo a presentar de manera formal y en tiempo el registro con todos sus anexos para que quede debidamente instaurado y se le dé el proceso o el trámite legal correspondiente. Ahora para acá, de este lado, ¿cuál? Eh, Juan, de este lado. De este lado, candidato. Gracias. 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 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, hemos recibido formalmente la solicitud. Como ustedes saben, tenemos un plazo legal para verificar el procedimiento de los requisitos. Tenemos que verificar que hay alguna solicitud de la dejo sanada y verificarlo formalmente al partido. Tenemos que tener un sistema de posibilidad a esta comunicación. Eliciamos el mayor de los éxitos y esperamos que nos entregamos su aporte. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por este recibimiento, este espacio para registrar esta candidatura. Venimos, sí hay que decirlo, con preocupación, porque hoy se abre un momento importante para los mexiquenses. Los exhortamos, como lo han venido haciendo, a que observen la legalidad, a que podamos garantizar que la voluntad popular se respete. Seguramente no estaría yo autorizado ni tuviera la calidad moral para poner este término hoy día. Hace cinco años, en el 2012, en Nezahualtoyo, se quiso perpetrar una aprenta a la voluntad popular. Algo que pensábamos que ya había quedado en el pasado, se materializó en el Consejo Municipal. Aquí, en este mismo Consejo y con los otros consejeros, se refrendó esa voluntad popular. Pero lo que pasó en el Consejo Municipal queda para que se reflexione. Se metieron a la bodega, abrieron los paquetes electorales y tacharon votos que eran de su servidor como candidato para anularlos. Por eso celebro el acuerdo que tomó el Consejo General de instalar cámaras de videovigilancia en las bodegas. De verdad, eso merece ese aplauso de videovigilancia en las bodegas. Los exhortamos a que este proceso electoral esté en la legalidad y que ustedes sean garantes de la voluntad popular. Mucho éxito en su labor y sin duda nos estaremos viendo pronto aquí mismo. Gracias. Gracias. Agradecemos la presencia de toda nuestra estructura electoral y a los medios de comunicación. Todos los militantes, compañeros de los diversos municipios que están el día de hoy desde Tonatico, desde Malinalco, desde Valle de Bravo, desde Tlatlaya, desde Lubianos, desde Nesa, desde Catepec, etc. Todos, todos, bienvenidos, Chimaldacán y Toluca, pues. Gracias. El día de hoy acudimos a este registro y acudimos con la convicción de que el PRD trae la mejor propuesta para cambiar la realidad de los mexiquenses. Una realidad que durante ya casi 90 años se ha venido tornando cada vez más en una pesadilla. Una pesadilla que vivimos todos los que vivimos en el Estado de México. que es igual al que vive en Toluca, al que vive en Ecatepec, al que vive en Aucalpan, al que vive en Iztapaluca, al que vive en Chimalhuacán. Y la realidad, tornada en una pesadilla, nos dice que no podemos salir con tranquilidad de que vamos a regresar con bien a nuestra casa. Y que cuando un ser querido sale, por alguna razón, a tomar un transporte público, a realizar un trámite o alguna actividad, quienes nos quedamos o se quedan en la casa, se quedan con el Jesús en la boca, pidiéndole a Dios que regrese con bien nuestro familiar. Nueve de cada diez mexiquenses hemos sido víctimas de algún tipo de delito. A quien no lo han robado, lo han secuestrado. A quien no lo han secuestrado, lo han extorsionado. A quien no lo han extorsionado, lo han asesinado. Esa es la cruda realidad del Estado de México. Y eso es lo que el PRD hoy viene a cambiar. Afortunadamente, a diferencia de otros candidatos, nosotros traemos la mejor propuesta en materia de seguridad. Y eso lo tenemos que presumir hasta el último rincón del Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!